Hola amigos, buenas tardes, casi noches Os saludo desde un camping de un pueblito de Valencia Y me he venido a pasar el fin de semana, bueno desde el viernes hasta el lunes Nos hemos venido porque mi marido tiene que rodar con la moto en Cheste, en el circuito de Cheste Que está al lado de Valencia Y nada, y nos hemos venido pues a pasar unos días de relax Y nada, pues ahora voy camino hacia el bungalow Porque ya me han dado las llaves y eso Mi marido está con la niña pues aparcando el coche con el carro y la moto Y nada, amigos Pues que os voy a ir contando un poquito como vamos pasando el fin de semana Ahora pues veremos el apartamento, el bungalow Nos alojaremos y saldremos a dar un paseito y a cenar Así que nada amigos, que vamos viendo Hola amigos, os saludo desde la playa Y el día es bastante soleado, lo que pasa que hay bastante viento No sé si me vais a escuchar Y nada, parece ser que, bueno sí que hay gente en la playa Pero parece ser que sí que se puede guardar la distancia de seguridad En cuanto al uso de mascarillas, pues nadie, amigos, nadie Espera cariño, ahora te ayudo Pero bueno, cada uno en su sitio y guardando las distancias Espera mi amor que estoy grabando hija, dísela a papá Y guardando las distancias pues Pues se supone que va a estar todo controlado Pero en el camping, amigos Nadie, o sea, nadie lleva, prácticamente nadie lleva la mascarilla Te cruzas con personas y no llevan mascarilla Yo no sé, amigos, esto yo no sé Yo no sé, yo lo veo un poco Que no es normal, vamos Y nada, pues vamos a colocar las sillitas Y ahora os haré un barrido así rapidito Para que veáis como está el asunto Gracias por ver el video Bueno, amigos Pues aquí estamos Tiempo de relax Hay bandera roja Hay unas olas gigantescas, la verdad Yo de por sí Tengo un poco de respeto al agua Suelo meterme no mucho más de la cintura Porque me da miedo Y hoy pues sí que está un poquito el mar embravecido Pero bueno, pero aún así Se está de maravilla aquí, amigos No podéis imaginar cómo echaba de menos esto El estar aquí sentada, relajada, mirando el mar Escuchar el sonido de las olas Puede sonar así de friki o como lo queráis llamar Pero es que es la pura realidad Me acuerdo que durante la cuarentena Me ponía vídeos de playas y de las olas rompiendo contra la orilla Y es que me encantaba Me relajaba muchísimo ese sonido Y el poder disfrutarlo así en primera persona, amigos Es de agradecer, la verdad No sé si me oiréis bien Porque como digo, hace muchísimo viento Y ahora pues nada Estaremos aquí un ratito más Nos tomaremos una cervecita Que nos hemos traído nuestra neverita Y luego nos iremos para el camping A la piscina Que lo de la piscina Lo hacen por turnos Porque nos han dado Una hora para poder disfrutar De ella Así que nada, amigos Pues aquí estoy Encantada de la vida Bueno, amigos En la piscina estamos Y tengo que decir Que esto me parece una auténtica locura La playa muy bien Pero la piscina Mucha gente Y muy, 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 muy difícil Mantener la separación Yo me he salido porque ha habido un momento Que me ha agobiado Porque Porque no Porque no me estaba gustando El sitio está fenomenal Pero Pues nos están cumpliendo Un poco Digamos Las expectativas De precaución Que debemos de llevar Y no sé No sé, amigos Esto No quiero ser pesimista De verdad Quiero disfrutar Quiero estar bien Porque para tres días Que vengo Pues Quiero estar bien Pero No me está gustando Ya está No puedo decir otra cosa No puedo mentir No puedo hacer como que No esté pasando nada Porque Porque no es así Así que nada Nos hemos salido Ahora sí Fuera de lo que es La piscina O sea Lo que es Donde El sitio donde pones las toallas Y eso Sí Estamos bastante separados Del resto Pero lo que es dentro En el agua Es imposible Es imposible mantener La distancia de seguridad Entonces Pues nada Me he salido Cuando nos hemos salido Y nada De aquí a un ratito Vamos a A comer Buenos días Disculpad mi cara Pero me acabo de levantar Y nada Pues estamos a domingo El papá Ya se ha ido A Cheste A rodar Con la moto No le hemos podido acompañar Porque con todo esto De protocolo Lo de Del COVID Y tal Pues no No hemos podido acompañarle Y nada Pues aquí estamos Que vamos a desayunar ahora Y nos iremos dentro de un ratito A la playa El día está nublado No sé yo Si va a terminar Por abrir Y salir el sol Pero bueno Hoy Me apetece saltarme Un poco La dieta Y me apetece Desayunar Esto que os voy a enseñar Ahora Mirad amigos Un vaso De leche Con cola Cacao Y los típicos Fartons De aquí De Valencia Que son Pues como unos Bollitos así Largados Que estos en concreto No tienen ningún relleno Pero creo que también Los hay con relleno Y nada Me apetece amigos Me apetece Y un día Es un día Ya Empezaremos Cuando lleguemos a casa A tope Y ya está Estoy grabando Un poco a saltos Amigos Porque Estoy en un bungalow Que es muy pequeñito Y Para no grabar A mi familia Pues se me hace complicado Así que Voy grabando a ratitos Así cuando Puedo Y nada Que voy a desayunar Que me he levantado Con Con hambre La verdad Madre mía amigos Hay unos truenos Que va a caer Vamos De aquí a nada Ahora está chispeando Pero va a caer Pero bien Como cambia el tiempo Pero de un momento A otro Bueno amigos A pesar del mal tiempo Pues aquí estamos En una terracita En un chilinguito En la playa Que creo que ha parado De llover Pero Se ha tirado un buen rato Lloviendo Está el cielo Encapotado Y Y está todo gris Pero bueno Nos da lo mismo Os voy a enseñar El panorama Me encanta pasear por la orilla No hay nadie Amigos Estamos solos Completamente Por la playa Maravilloso Hay amigos Yo salgo de aquí Con las energías Renovadas Les estoy mirando Porque Como os he enseñado Pues está Estamos solos En la playa Porque como está nublado Y ha estado lloviendo Pero es que Estoy pensando Y yo De verdad Creo que casi que lo prefiero El estar así En una playa Que no haya nadie Nubladito Con este olor A tierra mojada Al agua Desde el mar De verdad Es que estoy ahora mismo Flotando De verdad Algunos me diréis Esa está loca Pero es que Es así O sea Lo siento así No sé Me renueva la energía Una barbaridad Y estoy feliz Ahora mismo Antes Esta mañana Hemos estado Pues eso Con la Tumbona Con el sol Bañándonos Y muy bien Pero había gente Había ruido Y Y ahora El estar Y poder disfrutar De esto En soledad Es increíble Amigos Increíble De verdad Así que nada Creo que Es momento De De despedir El blog Y Animaros A que os Suscribáis Al canal Como siempre Os digo Que me sigáis También en Instagram Si estáis Interesados Pues en En saber Un poquito Más Sobre mí Sobre mi Vida Y que Si queréis Acompañarme Otro ratito Nos vemos Muy Muy Prontito